Por el hombre y para el hombre se han creado los mundos habitados y todo lo que existe en ellos es para ser utilizado por los seres humanos. Escúchese muy bien, porque esta sabiduría del Shiel Ho determina por qué el hombre es la ley y entonces tengo que clarificar en esta conferencia en la que ustedes han esperado y se inscribieron qué es la ley y por qué el hombre puede ser la ley, o mejor dicho, por qué el hombre lo es. Si por el hombre y para el hombre se han creado los mundos habitados, quiere decir que la razón de ser del universo es el hombre. Pero no confundan mis palabras ni las del Shiel Ho, no el hombre de la tierra, el hombre del universo, el hombre que pobla todo o puebla todos los planetas que se encuentran en los confines de la creación. Pues los planetas existen para albergar esas humanidades y no tiene razón de ser un planeta si no existe una población que viva y se procree en él. Tampoco tiene razón de ser los soles si no hay planetas que alberguen humanidades y por lo tanto no tiene razón de ser el universo si no hay humanidades que puedan recrearlo y convertirse en los soles del futuro para expandir la creación. Quiere decir que el hombre es mucho más de lo que se ha creído. Ustedes son mucho más de lo que se han dado cuenta. Estas palabras vienen de lo alto para recordar cuál es el camino para volver a esa condición de ley. Y todo lo que existe en ellos es para ser utilizado por los seres humanos. Sí, las fuerzas de los cuatro elementos en este planeta existen para ser sujetadas por el hombre que conozca la ley. Pero, así como dice aquí en este mensaje, él puede controlar las fuerzas de la naturaleza siempre y cuando obre con sabiduría al conocer las leyes que lo rigen. Y el hombre, Jesús, que vino como Cristo y es el anciano de los días, lo mostró como hombre en la tierra. Díganme, ¿qué Jesús no podía reprender las aguas y los vientos para calmarlos? ¿Por qué los elementos le obedecían a un hombre? ¿O no podía él llamar a los peces para poder consumar la gran pesca del final, como sucedió con los apóstoles, cuando les advirtió y les dijo de tirar la red al lado derecho y salieron 153 peces grandes y gordos? Cuando antes de eso no hubo ninguna pesca posible, ¿cómo es que entonces los peces y todo el reino de las criaturas de la tierra le obedecen y lo escuchen? ¿Cómo es que puede ordenarle a un hombre que estaba ciego que vea y todas las células se regeneran, se restituyen en su equilibrio electroquímico-biológico para que ese sentido vuelva a funcionar? ¿Cómo es que todo lo creado le obedece al hombre que tiene al Cristo? ¿No se han hecho esa pregunta? Aquí en la tierra lo llaman milagro. Como algo que sucede parece que por arte de magia porque nadie lo explica, mas tal milagro no existe. Es el funcionamiento de las mecánicas de la ley que un hombre que la comprenda y sea sabio puede usar, no solo Cristo, cualquiera que lo obtenga por dentro lo puede hacer. Y por eso es que Jesús dijo, esto que me veis hacer vosotros también lo podéis hacer y aún cosas mayores haréis. Y esa es la condición del hombre. No el hombre de este planeta que no contiene las fuerzas tutelares del universo por dentro. Ese hombre común y corriente que muere sin saber para qué vivió, no puede ordenarle nada a la creación. Jamás podrá reprender las tempestades. Jamás podrá decirle a la lluvia que cese o que inicie. Jamás podrá caminar sobre las aguas. Jamás podrá decirle al océano que se tranquilice y este obedecerle. Jamás podrá sanar ni su propio catarro. Jamás. Porque no contiene la sabiduría de la ley para mover la creación. Cosa posible en cualquier hombre universal. Todo puede ser sometido por el hombre. Pero no como en esta tierra sucede. Porque el hombre ignorante, inconsciente e inocente, somete la vida a su propia vanidad. Y entonces sujeta al reino animal a su propio dolor y sufrimiento. Sujeta al reino vegetal de los bosques, las plantas que le dan oxígeno y vida a todo lo que existe en la tierra. A su propia vanidad de progreso. Y por eso tala todos los árboles para poder hacer rascacielos que nunca darán ningún fruto para poder alimentar a sus generaciones futuras. Por eso contamina los ríos para poder que sus fábricas que producen la muerte humana funcionen. Cuando esos ríos son los que le daban verdaderamente la vida. Y después de contaminados solamente muerte producen también. Ese es el sentido de utilización de lo que hay en la tierra, sometido por el hombre inconsciente. Pero cuando el hombre toma conciencia, se une a la creación y a la tierra. Y la tierra por fin lo reconoce como parte de ella. Antes no lo reconocía porque el hombre estaba desconectado de ella. Y él tampoco la reconocía a ella. Pero en el momento en el que el hombre ve a un árbol y lo siente, y lo reconoce como árbol, ese árbol lo siente y lo reconoce a él como hombre. Y a partir de ese momento el hombre, siendo mayor que el árbol, ese árbol le obedece al hombre. Y lo alimentará por siempre cuando él lo necesite. Y podrá exigirle frutos y el árbol se los dará. Igual que Jesús al ver una higuera que no tenía fruto, le dijo y le ordenó que se secara y que nunca más diera fruto, porque nunca lo había dado. Y la higuera al instante se secó. En presencia de los apóstoles que no entendieron en ese momento cómo fue que eso sucedió. Y luego Jesús les dijo, necio, si tuvierais fe, podrías decir a esa higuera que se seque y lo haría. Y muchas otras cosas más. Pero sólo si tuvieran fe y no dudaran. Y la fe es esa fuerza espiritual del hombre que conoce la ley. No por creencia, sino por conocimiento pleno de cómo funciona la ley eterna. Gracias.